Entonces, estamos muy mal. Acá hay otro informe muy bueno del señor Hildebrand, página 2, página 3. Gabriel me quiere matar. Oiga, este es un drama patético, ¿no? Este es un hombre que trabaja a favor de los peruanos, trabaja, ¿no es cierto?, en contra del narcotráfico, en contra del senderismo y sin embargo viene a Lima para que le den apoyo, porque así habían quedado. ¿Y qué pasa? Aquí lo denuncia la policía por terrorista. Oiga, qué buen informe de Hildebrand. Y mucho mejor la fotografía donde aparece este hombre con lágrimas en los ojos. Qué bueno en la página 2. Antonio Pariona Huarcai, 40 años. Está ahí en llanto de pura indignación. No puede explicarse cómo es que su viejo enfrentamiento con Gabriel, el sanguinario terrorista Gabriel, le ha deparado una investigación iniciada por la DIRCOTE y un cierrapuertas generalizado a nivel oficial. Entonces, Zorro, como le conocen, a este hombre en su comunidad llegó a Lima esta semana. Venía buscando el apoyo prometido, la asignación de un presupuesto a los comités de autodefensa. Lo que recibió fue un protocolar de expresión institucional. ¿Qué dice el zorro? Me dijeron que viniera a Lima para una reunión con la Comisión de Defensa del Congreso. Quedaría una rueda de prensa en el hall de los pasos perdidos para reforzar públicamente el apoyo a los comités, relata Pariona. Con resignación, añade. Primero, me pasearon de un lado para otro por el Congreso. Luego me llevaron a la oficina de José Urquizo. El congresista no se presentó y me fui. Eso fue el martes. El miércoles fue peor. Pariona se enteró de que en la DIRCOTE circula un informe que lo vincula con el terrorismo. Un amigo de Pichari me llamó para avisarme. Me acusan de ayudar a Gabriel. Pariona fue a la sede de la DIRCOTE en Lima, donde le confirmaron el dato. Es tragicómico, ¿no? Es tragicómico, es melodramático, ¿no? Es patético, ¿no? Como tratan, como tratan a nuestros peruanos que se fajan contra el terrorismo allén del Perú profundo. Vienen acá a Lima, los pasean como idiotas, ¿no es cierto? Les venden un poco más y les blenden la Plaza San Martín y encima los denuncian, ¿no es cierto? Como terroristas. Qué horrible, ¿no? Entonces, y acá ha revelado este peruano sufrido, ahora la policía lo acusa de terrorista, él que está luchando contra los terroristas y que el camarada Gabriel lo ha amenazado de muerte y que lo viene persiguiendo desde hace tiempo, ahora la policía prácticamente lo sentencia de muerte, ¿no? Acusándolo de terruco. Oiga, la verdad es terrible, pero ha declarado algo muy importante que todos lo sabemos y no estamos haciendo mucho. Escuchen lo que dice aquí. A Antonio Pariana las amenazas de muerte no solo le llegan del bando de los terroristas. En julio de este año, los pobladores de Anco estuvieron a punto de lincharlo. Los militares entraron a la casa de Wilber Kuro, un narcotraficante de la zona, y lo mataron. El pueblo, que vive fundamentalmente del negocio de la droga, me responsabilizó por haber pedido una base militar en la zona. Me quisieron quemar vivo, escapé con la justa, cuenta Pariana. Si quieren acabar con el terrorismo, primero tienen que acabar con el narcotráfico, argumenta. La economía del narcotráfico se ha instalado en la zona, directa o indirectamente. Todos viven del trasiego de la coca y su eventual maceración. Escuchen. Hace unas semanas, el juez de paz de Anco fue detenido poseando, entre comillas, poseando. Y todas las autoridades se hicieron de la vista gorda. Dice para graficar el grado de corrupción instalado en el valle. Qué lindo, ¿no? Qué lindo, ¿no? Es que hay población, señores que hablan de la Estado como nación organizada. Es que hay grupos de la nación. Hay grupos de peruanos que viven del narcotráfico y que votaron por Ollantumala. Jueces de paz trabajando su posa de maraceración de coca y las autoridades... Se hacen las idiotas. ¡Es todo como la chujurica organizada! ¡Anda nomás! Primero aprende a leer bien la realidad. Ya se aprobó la revocatoria. Ya se le fijará fecha. Y vamos a la revocatoria. Punto. Yo no sé por qué estamos dándole vuelta al tema que va a costar tanto. Oiga, ya está aprobado. Ya está sentenciado. Chao. Se acabó el tema. Ya acabó. El tema ya se acabó. El día que nos convoque nos vamos a decir sí o no. Punto. Se acabó el tema. ¿Para qué le damos tanta vuelta? Por Dios. ¿Acaso va a salir Lima a protestar? ¿Cuándo Lima ha salido a protestar en las calles? Nunca. No nos hagamos. Pues aquí nos regámonos, regándonos las vestiduras, por favor. Ya está aprobado. Ya hay un punto. Y Lima no va a salir, pues. Nunca ha salido Lima y no lo hará. Y por eso nos dominan. Así que acá nomás se ha ido a votar el día que te convoquen y se acabó el tema. A favor, encuentre Villarán. Punto. Se acabó. Ahora, el otro tema de la educación me parece fundamental. Y es que no hemos aprendido mucho, pues. Por ejemplo, en Estados Unidos, después de la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos, como corporación, ¿no es cierto? Como corporación, ¿sí? De hegemones norteamericanos, decidieron unirse en tres por los importantes de poder, hasta la fecha. Y les ha rendido resultado. Les ha rendido resultado. Se unieron, uno, las Fuerzas Armadas, las Fuerzas Armadas, dos, se unieron la economía, los empresarios, y tres, las universidades. Se unieron. Después de la Primera Guerra Mundial, ustedes saben que Estados Unidos ingresó tarde, ¿no es cierto?, en la Primera Guerra Mundial. Y en la segunda, participó decididamente, los Estados Unidos, ¿correcto? Participó decididamente, los Estados Unidos, y triunfaron. Y el Internet, por ejemplo, sin ir muy lejos, ponernos un ejemplo, el Internet es una creación militar, de uso militar, que ahora ya se difundió en lo doméstico. En el Perú, ¿qué nos hemos unido? ¿En qué nos hemos unido para levantar a este país? No tenemos plan, no tenemos proyecto, no tenemos nada. Tenemos puras alegorías, puros sueños, puros engreimientos, puros caprichitos, pero no tenemos plan de nada. Por eso estamos como estamos. Vamos por un lado y vamos por el otro, y cualquier soquete, nos viene a contar un cuentazo, y le creemos. Estamos mal, pues. Hola, buenos días. Aló. ¿Tenemos de mal? No, se fue. Muy bien. Entonces, aquí lo que falta, es que vayamos, a un plan, a un proyecto nacional. Jaime del Castillo está de acuerdo con las nacionalizaciones, lo he dicho. ¿A qué tenemos que nacionalizar, y tenemos que ir a una economía, mixta? Donde tiene que haber empresa privada, sí, señor. Pero tiene que haber también empresa privada, chola, banco, cholo, y sistema económico, cholo. Los hegemones, lamentablemente, tendremos que decirle, babay, pues. Pero, ¿cómo? Con decisiones concretas, pues. Muy bien. Y además, utilizó el amigo, la palabra democracia. Aquí en el Perú no hay democracia, señor. La democracia la utilizan los comunistas, los terrucos. Democracia en el Perú no existe. No existe. Ir a votar cada cinco años, ¿eso es democracia? No, pues. La democracia legalmente en el Perú aparece a partir de la constitución de 1979. Antes no existió. La mujer empezó a votar a partir de los años 50, gracias al dictador Odría. ¿De qué democracia estás hablando? La democracia es una palabra mentirosa que utilizan los comunistas y los terrucos para confundirnos. Ya les he dicho, aquí democracia no existe en el Perú. Esto es un engaño a tontos. Aquí existe república y repúblicas. ¿Acá nos falta un plan? En Estados Unidos se unió las Fuerzas Armadas, la empresa privada y las universidades. Por eso es que las empresas privadas y las universidades metieron millones de dólares a las universidades. Y la mejor educación en los Estados Unidos está ahí. ¿Acá qué tenemos? Universidades bambas, profesores estafadores, títulos que valen menos que un papel higiénico. No, pues. Hola, buenos días. Doctor, buenos días. Sí, lo escuchamos. Nos felicito por el programa. Gracias. Es cierto, acá no tenemos democracia. No tenemos democracia. Ya vemos cómo nos engaña. Este último llanto que todos hemos apoyado, bueno, pues, por la falta de pantalones y la tradición característica, esto es lo que nos está pasando. Pero el gran problema, el principal y central, considero yo, es el poder mediático, la gran prensa vendida y el poder económico. Esas son dos grandes tareas que debemos tener todo el repúblico para solucionar. Porque después, pedido de educación, salud, son cosas conexas. Que primero, lo principal es atender a estos malditos malos peruanos del poder económico y la gran prensa etafadar y servir. Gracias. Correcto. Totalmente de acuerdo con usted, amigo, y lo hemos dicho. Aquí los grandes medios de comunicación social tienen que ser reformados absolutamente. Y tienen, no solamente reformados, ¡tomados! Porque nos están debiendo millones de millones de millones y doña Tania Quispe, engreída de Miguel Castillo Rubio, no los tocan ni con el pétalo de una rosa y el señor Oriente Humano y Nadine Heredia, aplauden. Y todo sigue igual. La podredumbre sigue igual. Y los repúblicos estamos siendo atacados por lobos feroces y venenosos, tanto de la izquierda extrema del senderismo como de la derecha neoliberal como también de los fujimoristas. Y la prensa grande todos los días nos mete veneno y nos mete droga, nos inocula droga, nos mete pencazos mediáticos y haciéndonos creer que todo está lindo, todo está lindo, todo, todo es maravilloso. Cuando aquí estamos absolutamente en una grave crisis, en una. Necesitamos reformas profundas, soy de usted. Profundas. Tenemos llamada, me dice don Elías. Hola. Buenos días. Hola. Que viva Guavec. ¿Te das cuenta don Elías? Ahí están los terroquitos que llaman a todos los programas radiales. Y se hacen los demócratas entre comillas. Muy bien. Entonces, está claro, ¿no? Nos falta un plan, nos falta un proyecto nacional, pero como dijo bien el radio oyente, que tantas constituciones y que tantas leyes y que tanto es... Lo que nos falta es el hombre. ¿Qué? Nos falta el repúblico decidido. Lima es la tumba de las revoluciones sudamericanas. Lima es la tumba de las revoluciones sudamericanas. No podemos hablar lo mismo de Arequipa, donde se hicieron barricadas, se hicieron revoluciones, Chiclayo, Pura, y en tantos lugares donde realmente las provincias han demostrado cómo se debe actuar políticamente. Cajamarca nos acaba de dar una lección en contra de las grandes mineras abusivas. Pero Lima nunca se despierta y nunca se desmelena. Lima es la tumba de las revoluciones sudamericanas. Bueno, para la maledicencia, el chisme, la maleta, ¿es cierto? Para eso somos buenazos. Para la frivolidad, dame a mi hermano una vueltecita, jajajay, qué lindo, pásame un par más la botella, oiga, y punto. Entonces, eso es lo que tenemos que cambiar ahora. Eso es lo que tenemos que cambiar ahora, aquí y ahora. Si no, nos seguiremos quejando. Y acá, por ejemplo, este informe es de Hildebrand, página 4, 5, incomunicados en el braen. Oiga, esta es una prueba más de este periodista investigador de por qué las bases antisubversivas del braen no salen de sus gallineros. Disculpen ustedes, ¿no? No salen de sus gallineros, están encerraditos ahí como las gallinitas esperando que venga el gallito, ¿no es cierto? Hacer lo que tiene que hacer. ¿Y por qué no salen? Porque saben que no tienen equipos de comunicación y saben que no tienen armamento de cierto adecuado a la zona y saben también que muchos oficiales están amarrados con los narcotraficantes y que por lo tanto todos felices, todos contentos aquí. Acá, por ejemplo, es un informe muy bueno que les recomiendo, dice un oficial en comunicaciones estamos jodidos, todo lo que es comunicaciones en la selva funciona al 10%, es que son equipos no diseñados para la selva sino para la ciudad, dijo este semanario un militar experto en comunicaciones. Eso significa que nuestros escáneres no pueden detectar conversaciones radiales a distancia de 25 kilómetros y que los celulares encriptados no funcionan porque requieren una tecnología 3G aún inexistente en Perú. Dijo, los equipos deben ser probados en la selva en Pichari antes de comprarlo, afirmó nuestra fuente. Lamentablemente en los últimos años se adquirió equipos israelíes especializados para operar en el desierto. O sea, los judíos nos vendieron equipos basura que sirven para el desierto donde no hay nada pues y la señal corre, ¿no? Pero en la selva a ver que corra pues. Pero nos vendieron y acá hay la fotografía de un equipo basura avión no tripulado UAB Orbiter 2. En las pruebas realizadas en Guachocolpa se comprobó su poca adaptación al medio. Sus cámaras de baja resolución y no térmicas no penetran el espeso follaje de la selva. Fueron comprados a la empresa israelí Sarosca. Uno fue tumbado por una ráfaga de viento. O sea, más fuerte era el cambuchito que utiliza mi hijito que yo le hago de papelito, ¿no? Es más fuerte porque este aparato que trajeron de israelí oiga, una ráfaga de viento y lo hizo añicos. ¿Y cuánto cuestan esos juguetitos? Millones de dólares. ¿Y quién se enriquecen? Los avivatos, pues. Los avivatos, pues. ¿No? Los avivatos, los pendivis. Los avivatos, pues. Los avivatos, pues.